La cooperativa Nuestra Señora de la Asunción celebra en el 2020 28 años de vida institucional, con un crecimiento sostenido en todas las áreas, membresía, infraestructura, servicios financieros y sociales. Creo que en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento sostenido, se ha iniciado en el 2015 más o menos con 17 mil millones, en este ejercicio 2019 hemos cerrado con 40 mil millones de guaraníes, con más de 3 mil socios, hay un crecimiento sostenido y vemos realmente la necesidad de ampliar realmente las instalaciones, ya que lo que es la Casa Matriz es un edificio muy pequeño y ya es antiguo. Entonces se ha adquirido esta propiedad y acá va a estar funcionando seguramente la parte de recuperación de crédito, la parte de tarjeta, la parte de educación.